Última Hora América Noticia en Desarrollo DeSantis acusa a la administración Trump de confabularse con la gran tecnología para enterrar la historia de Hunter Biden en 2020. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, acusó el domingo a las agencias de la administración Trump de conspirar con Bechtag para enterrar la historia de Hunter Biden en 2020 y criticó al expresidente por no despedir a los involucrados en la supuesta colusión en ese momento. Miro hacia atrás a la censura de Hunter Biden, que fue un gran problema en las elecciones de 2020 y, sin embargo, esas fueron las propias agencias de Donald Trump que estaban en connivencia con Bechtag. Nunca permitiría que eso sucediera. Despediría a esas personas de inmediato, dijo DeSantis a María Bartiromo en una entrevista en su. Los republicanos han expresado su preocupación por la supuesta colusión entre el API y las empresas de redes sociales para silenciar los puntos de vista conservadores, lo que, según dicen, es particularmente evidente en la decisión inicial de Twitter en 2020 de limitar la difusión de una historia que contiene el contenido de una computadora portátil perteneciente a Hunter Biden. Desde entonces, los ejecutivos de Twitter han dicho que su decisión inicial puede haber sido defectuosa, pero insistieron firmemente en que los demócratas no participaron en su decisión. DeSantis, que con frecuencia promociona su guerra contra las grandes tecnologías en Florida, ahora usa el tema de conversación frecuente de Trump contra el propio expresidente, señalando que la historia del New York Post se publicó durante su presidencia. Terminaremos con la militarización del gobierno. Y eso es, por supuesto, un nuevo director de la FBA el primer día, dijo DeSantis, repitiendo una promesa frecuente. Esa es una diferencia entre Donald Trump y yo. Él dice que el jurado aún está deliberando sobre el director de la FBA. Creo que necesitas un nuevo comienzo el primer día. Vamos a limpiar la casa en el Departamento de Justicia. DeSantis, que ha estado detrás de Trump en las encuestas primarias recientes, continuó presentándose como la alternativa a Trump más disciplinada y orientada a los resultados, con las mismas posiciones políticas. Pero esto es lo que requiere, María. Requiere un presidente disciplinado, un presidente enfocado, dijo. No puedes distraerte con esto. Estas personas no van a renunciar voluntariamente al poder que han acumulado durante muchas décadas de abandono. He demostrado en Florida la capacidad de hacer el trabajo. ¿Y tú dime qué opinas?